¡Muy buenas tardes! Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo, apetientes ya de la última hora con el foco puesto en Kiev, en la alerta total que hay en estos momentos tras el ataque de ayer de Ucania con misiles a TAMS, hoy amanecíamos con el cierre de las embajadas de Estados Unidos, de Grecia, de Italia y de España. Las autoridades ucanianas han informado en los últimos minutos que Rusia está preparada para lanzar un ataque con misiles balísticos y de crucero para lanzar un gran ataque contra Ucania, después de que, como les decimos, la embajada de Estados Unidos en Kiev y otras legaciones diplomáticas como la española suspendieran sus actividades debido al peligro de un bombardeo masivo. Decía, permítanme recordarles que los rusos han estado acumulando misiles durante meses para una serie de ataques contra Ucania, lo que apuntaba el jefe del centro contra la desinformación del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucania, Andrey Kovalenko, explicó que los misiles que prepara Rusia son sobre todo KH-101, Calibs y misiles balísticos. Kovalenko agregó que Rusia también tiene preparados barcos y aviones para golpear con fuerza a Ucania, pero advirtió que la situación no es nueva. Dice que ya se había informado de esto antes, según apuntaba en sus redes sociales. Precisamente en Kiev se ha activado hace apenas minutos una alerta de ataque aéreo ante lo que las autoridades locales describían como una amenaza de misiles. Ha estado activo desde las 12.49 hora local y ha durado cerca de media hora. Las sirenas también sonaron en Chernigov, Sumy y Poltava. Una alerta aérea en Kiev, mientras la Fuerza Aérea advertía sobre una alerta de misiles sobre Ucania. El alcalde de Kiev, Vitaliklisco, pedía que no ignoren la alerta aérea que ya se ha anunciado en Kiev, que había peligros de misiles. Los cohetes apuntaban a Kiev mientras se escuchaban alertas de ataque aéreo en todo el país. Según se informaba, los cohetes se dirigían hacia Kiev y se activaban las alertas aéreas en gran parte de Ucania. Se ha escuchado a los pasajeros de autobuses decir que ya está empezando. Esto se produce después de una advertencia poco común de la embajada de Estados Unidos en Kiev, que cerró temporalmente hoy, citando información de inteligencia sobre un ataque significativo que por el momento no se ha producido. También mirando al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando más seriamente al senador Bill Haggerty, republicano de Tennessee, para secretario del Tesoro, lo que le da a Trump tres opciones serias para uno de los pocos roles en los que se está tomando su tiempo. Según apunta el medio Axios Haggerty, un exinversor de capital privado que fue embajador de Trump en Japón, es uno de los tres aparentes finalistas, junto con el exgobernador de la Reserva Federal, Kevin Walsh, y el director ejecutivo de Apollo, Mark Rowan. Haggerty, de 65 años, tiene credibilidad ante los líderes de Wall Street, los mercados, los líderes extranjeros y el Congreso. Le debe su carrera política a Donald Trump. Respetado, leal y excelente la televisión es el paquete completo de Trump, es lo que apunta una importante fuente republicana. Mientras tanto, en Europa, las autoridades suecas han empezado a enviar esta semana 5,2 millones de hogares, una guía actualizada de cómo actuar en caso de crisis o un conflicto bélico, mientras que el resto de países nórdicos han mandado recomendaciones similares en los últimos meses y los estados bálticos han actualizado sus propias guías de defensa civil y seguridad. Suecia se había adelantado ya en 2018, reeditando y actualizando la popular guía Omkriget Commerce. Y llega la guerra, un folleto enviado por primera vez en 1943 y que no había sido publicado en tres décadas. La iniciativa, que incluía añadir al título la palabra crisis, fue justificada entonces por el empeoramiento de la seguridad en Europa y el entorno próximo, en alusión a las crecientes tensiones con Rusia. También les contamos planes de Alemania sobre un conflicto mundial. La operación Deutschland de mil páginas detalla los preparativos de emergencia para un posible conflicto mundial. Ante el aumento de las tensiones por el conflicto en Ucania, el plan incluye asegurar infraestructura clave y prepararse para movimientos masivos de tropas. Las autoridades alemanas han advertido de la necesidad de autosuficiencia, instando a los ciudadanos a instalar generadores y formar a más conductores de camiones para compensar las posibles interrupciones. Los planes de defensa del país están ahora en pleno apogeo, reflejando las medidas preventivas de las naciones nórdicas, mientras Europa se prepara para la opción de que la guerra se extienda a un conflicto más amplio. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Comenzamos el espacio informativo mirando a lo que sucede en Kiev. Se ha activado hace apenas minutos una alerta aérea de ataque en Kiev ante lo que las autoridades locales describían como una amenaza de misiles. Se ha activado eso de las 12.49 por la local y ha durado más de media hora. Las sirenas también ha sonado en Chernigov, Sumy y Poltava una alerta aérea en Kiev, mientras la Fuerza Aérea Ucania advertía sobre una alerta de misiles sobre Ucrania. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, pedía que no ignoren la alerta aérea que ya se ha anunciado en Kiev, que había peligro de misiles. Los cohetes apuntaban a Kiev mientras se escuchaban alertas de ataque aéreo en todo el país. Según se informaba, los cohetes se dirigían hacia Kiev y se han activado las alertas de ataque aéreo en gran parte de Ucania. Se ha escuchado a pasajeros de autobuses interurbanos decir que esto está empezando. Esto se produce además después de una advertencia poco común de la embajada de Estados Unidos en Kiev, que cerró temporalmente hoy citando información de inteligencia sobre un ataque significativo por parte de Rusia después del ataque de ayer con ATAMS por parte de Ucania. Las alarmas disparadas en Kiev después de que la embajada de Estados Unidos haya recibido información sobre la opción de un ataque aéreo significativo este miércoles y permanecerá cerrada, según informaba en un comunicado el Departamento de Estado de Asuntos Consulares de Estados Unidos, según informaba Reuters. Dicen que por precaución la embajada permanecerá cerrada y se ha ordenado a los empleados de la embajada que se refugien en el lugar. Es lo que apuntaba el departamento en un comunicado publicado en el sitio web de la embajada de Estados Unidos en Kiev. La advertencia se produce un día después de que Ucania utilizara misiles estadounidenses ATAMS para atacar territorio ruso, aprovechando el permiso recién concedido por la administración saliente del presidente de Estados Unidos Joe Biden en el día 1000 de la guerra. También va a estar cerrada la embajada de Italia en Kiev durante este miércoles, después de que Estados Unidos compartiera información sobre una posible amenaza de ataque aéreo que podría afectar la capital de Ucania hoy. En caso de ataque, dice Italia, en caso de un ataque aéreo se recomienda a todos los ciudadanos italianos en el país que sigan las medidas de mitigación de riesgos más estrictos y se dirijan inmediatamente al refugio más cercano. Es lo que apuntaba el aviso de viaje del gobierno. La advertencia se produce después de que Ucania lanzara misiles suministrados por Estados Unidos contra Rusia el día anterior. El gobierno británico también examina cuidadosamente la situación de seguridad de los diplomáticos británicos en su embajada en Kiev a raíz del cierre de la legación norteamericana ante un potencial ataque aéreo de Rusia. En declaraciones hechas este miércoles a medios locales por parte del ministro británico de Ciencia y Tecnología, Peter Kyle, señaló que el ejecutivo está evaluando cuál es la situación y hará todo lo posible para mantener seguros a los ciudadanos británicos. En los últimos meses la embajada británica en Kiev ha operado una función diplomática limitada. Las autoridades ucanianas que han confirmado este miércoles que Rusia tiene preparados misiles balísticos y de crucero para lanzar un gran ataque contra Ucania después de que la embajada de Estados Unidos en Kiev y otras legaciones diplomáticas como la española suspendiera sus actividades debido al peligro de un bombardeo masivo. Decía, permítanme recordarles que los rusos han estado acumulando misiles durante meses para una serie de ataques contra Ucania, lo que apuntaba el jefe del centro contra la desinformación del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania, Andrei Kovarenko, que explicó que los misiles que prepara son sobre todo KH-101, Kalib y misiles balísticos. Kovarenko agregó que Rusia también tiene preparados barcos y aviones para golpear con fuerza a Ucania, pero advirtió que la situación no es nueva. Precisamente en Ucania está hablando en estos momentos la Agencia de Inteligencia Militar Ucania. Dice que Rusia ha organizado una operación psicológica masiva contra Ucania. La Agencia de Inteligencia Militar Ucania dice que la operación ha implicado la distribución masiva de mensajes falsos sobre un ataque masivo con misiles que se acercaba a Kiev. Ante la alerta aérea que ha sonado en Kiev hace escasos minutos ante el cierre de la embajada de Estados Unidos-Ucania, que decía que Rusia preparaba un ataque masivo, ahora denuncia una operación psicológica masiva por parte de Rusia. También miramos al cambio en la doctrina nuclear de Rusia. Según la última versión del documento, el principio fundamental es que las armas nucleares son el último recurso para garantizar la protección de la soberanía del país. Occidente reconoce que la doctrina nuclear revisada de Rusia ha debilitado considerablemente los esfuerzos de Estados Unidos y de la OTAN para infligir una derrota estratégica a Rusia, haciendo inalcanzable la victoria en la guerra convencional, es lo que afirmaba Sergi Naryshkin, director de Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, en una entrevista con la revista Defensa Nacional. Según Naryshkin, Occidente ha reaccionado con cautela al anuncio del presidente Vladimir Putin sobre los cambios en la estrategia de disuasión nuclear de Rusia. Dice Naryshkin que son conscientes de que las modificaciones que Putin ha esbozado han socavado en gran medida los intentos de Estados Unidos y de la OTAN de lograr una derrota estratégica de su nación. Además dice que los criterios ampliados por el uso de armas nucleares excluyen en esencia la opción de derrotar a las fuerzas armadas rusas en el campo de batalla. Precisamente mirando a los ataques aéreos de Rusia, la red eléctrica de Ucania corre un mayor riesgo de fallo catastrófico tras el ataque con misiles y aviones no tripulados de Rusia este domingo. Es lo que advierte Greenpeace, lo que aumenta los temores sobre la seguridad de las tres centrales nucleares operativas del país. Los ataques de Moscú estaban dirigidos a subestaciones eléctricas cruciales para el funcionamiento de las plantas nucleares de Ucania y existe la opción de que los reactores pierdan potencia y se vuelvan inseguros según una nota informativa preparada para The Guardian. Son Berni, experto nuclear de Greenpeace, afirmaba que está claro que Rusia está usando la amenaza de un desastre nuclear como una importante herramienta militar para derrotar a Ucania, pero al llevar a cabo los ataques de Rusia, dice, se está arriesgando a una catástrofe nuclear en Europa comparable a Fukushima en 2011, Chernobyl en 1986 o incluso peor. Por su parte, la presidencia de Rusia ha vuelto a dejar este miércoles la puerta abierta a contactos con el futuro presidente de Estados Unidos. Donald Trump ha acusado a la actual administración norteamericana liderada por Joe Biden de querer prolongar la guerra en Ucrania. Decía Peskov, el presidente Putin ha dicho en reiteradas ocasiones que está listo para que haya contactos y negociaciones, es lo que apuntaba el principal portavoz del Kremlin, señalando que Moscú no está interesado en que el conflicto se congele, según la agencia de noticias rusatás. Además, ha afirmado estar abierto al diálogo con la futura administración de Donald Trump. Precisamente el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pronto podría iniciar negociaciones de paz con Rusia sobre Ucrania en medio de la decisión de la actual administración de Biden de atacar con misiles balísticos tácticos a TAMF profundamente en la Federación Rusa. Esta opinión ha sido expresada en la agencia Bloomberg. Dice que Donald Trump pronto negociará con Putin sobre Ucrania. El periodista señaló que el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, supuestamente le dio al republicano otra carta, permitiéndole disparar misiles estadounidenses profundamente dentro de Rusia, ya que esta decisión por sí sola no conducirá al éxito en el campo de batalla. Según Bloomberg, por parte de la administración de Washington, la decisión sobre los ATAMF podría ser otro intento de brindar apoyo a Ucrania antes de que el republicano llegue al poder. Trump debería estar agradecido a Biden, según dice Bloomberg, que de este modo prestó un servicio al presidente electo. Afirma que esto salvó a la próxima administración de la necesidad de una escalada e hizo posible volver a negociar el año que viene. El presidente electo Donald Trump, que está considerando más seriamente al senador Bill Haggarty, republicano de Tennessee, para secretario del Tesoro, lo que le da a Trump tres opciones serias para uno de los pocos roles en los que se está tomando su tiempo. Según apunta Axios Haggarty, un exinversor de capital privado que fue embajador de Trump en Japón, es uno de los tres aparentes finalistas, junto con el exgobernador de la Reserva Federal, Kevin Walsh, y el director ejecutivo de Apolo, Mark Rowan. Haggarty tiene 65 años y tiene credibilidad ante los líderes de Wall Street, los mercados, los líderes extranjeros y el Congreso. Le debe su carrera política a Trump. Respetado, leal y excelente la televisión es el paquete completo de Trump, es lo que apunta una importante fuente republicana. Mirando a Biden, mirando a Estados Unidos, la actual administración ha autorizado el uso de misiles británicos estorsado del agua a alcance para ataques profundamente en territorio ruso, es lo que informa el periódico The Times, citando fuentes en Downing Street. Según la información, el primer ministro británico, que el Starmer, los miembros de su gobierno no harán declaraciones oficiales sobre estos misiles por razones operativas. Para no dar a Rusia, dicen, una ventaja estratégica en el campo de batalla. Cabe señalar que Londres ha estado intentando, durante varios meses, obtener permiso de Washington para que estos misiles puedan atacar profundamente la operación rusa, según la publicación. Aunque se trata de misiles británicos, su uso exitoso es imposible sin los sistemas de guía estadounidenses. El ejército ruso, mientras tanto, se aproxima al bastión ucraniano de Kurayove tras tomar otra localidad en la región de Donés, es lo que informa este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia. Unidades de la agrupación militar centro conquistaron el pueblo de Irinka, que se encuentra a orillas del embalse en el río Bobchash, según apunta la agencia EF. En la orilla contraria se encuentra Kurayove, donde los defensores ucranianos intentan evitar el asedio de la ciudad, que tenía unos 20.000 habitantes antes de la guerra. Según la prensa, únicamente unos pocos cientos de personas siguen viviendo en Kurayove, cuyo control allanaría el camino para la ofensiva invernal rusa más al norte contra Proclose, el principal objetivo de la actual campaña rusa en el Donbass. Los soldados rusos ya habían tomado el martes la aldea de Novoselidik, a unos 7 kilómetros de Kurayove. Hablamos también de Biden, que ha probado el suministro de minas terrestres antipersonas Ocania. Es lo que adelanta Washington Post e informa ahora también la agencia Red, visitando fuentes del gobierno de Estados Unidos. Una medida que podría ayudar a frenar los avances rusos en el este, especialmente cuando se utilizan, junto con otras municiones de Estados Unidos. Washington espera que Ocania utilice las minas en su propio territorio, aunque se ha comprometido a no utilizarlas en zonas habitadas por sus propios civiles. Estados Unidos ha proporcionado Ocania minas antitanques durante su guerra con Rusia, pero la adición de minas antipersonal tiene como objetivo frenar el avance de las tropas terrestres rusas, en lo que agrega un alto funcionario. Estas minas de Estados Unidos se diferencian de las rusas en que no son persistentes y se vuelven inertes después de un periodo preestablecido. Requieren una batería para detonar y no explotan una vez que la batería se agota. Pendientes de la escalada total con Rusia, mirando a más decisiones controvertidas de Estados Unidos, también un Zelensky que dice que si Estados Unidos corta la juda Ocania perderá la guerra. Dos minutos, se lo contamos enseguida en negocios televisión. Silvergold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silvergold Patrimonio quiere avanzar contigo. Mudarte de ciudad es un gran cambio y alquilar tu casa puede parecer arriesgado. ¿Estará tu vivienda protegida? Con SEAC, olvídate de preocupaciones. Nosotros garantizamos tu renta, pase lo que pase. Disfruta de tu nueva etapa con total confianza. Alquila tranquilo. SEAC responde. En el corazón de Madrid descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, carnes jugosas y postres caseros. Todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Los Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal! Hablemos de ETFs con X-Trackers. El martes 26 de noviembre a las 10 de la mañana descubre en directo las claves para optimizar tus inversiones en ETFs. Con expertos de WS, X-Trackers y especialistas del sector analizaremos tendencias, estrategias y oportunidades para sacar el máximo partido a tu ahorro. ¡No te lo pierdas! En Negocios Televisión. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Bienvenidos de nuevo al espacio informativo. Tengo a pendientes de la última hora mirando al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que planea imponer aranceles de casi el 40% a las importaciones chinas a principios de 2025, lo que podría reducir el crecimiento económico de China en hasta un punto porcentual. Los economistas advierten que la medida podría afectar la ya frágil economía de China, afectando por una prolongada desaceleración del mercado inmobiliario y una débil demanda interna. Si bien Trump prometió aranceles más altos, los expertos predicen que evitará una tasa general del 60% para minimizar los peligros de inflación en Estados Unidos. Se espera que China introduzca nuevas medidas de estímulo para compensar las caídas de las exportaciones y mantener los objetivos de crecimiento. Nuevo golpe de Trump a China, según la agencia Rentes, planea imponer aranceles del 40% el año que viene. Mirando a Estados Unidos, el Departamento de Defensa verá Ucrania una nueva dotación de armas por un valor aproximado de 275 millones de dólares. Es lo que informa Sacytis Press citando a funcionarios de Estados Unidos familiarizados con el asunto. Nuevo paquete de ayuda incluye medios de defensa arteria, sistemas de lanzamisiles múltiples, SIMAR, proyectiles de arteria de 155 y 105 milímetros, sistemas de antivindaje Javelin y otros equipos y piezas de repuesto. Además, el Pentágono indicó que ha autorizado la venta a Ucrania de equipos y servicios de defensa no especificados, incluyendo la reparación de vehículos y asistencia técnica por valor de 100 millones de dólares. El gobierno ucraniano tendrá que pagar por estos servicios. Estados Unidos recorta fondos y Ucrania pierde la unidad. El país será derrotado por Rusia. Esto es lo que apunta lo que teme el presidente ucraniano, Borodimir Zenevsky. Es lo que decía en una entrevista televisada este martes en la cadena Fox News. Decía literalmente, si recortan los fondos enviados por Estados Unidos, creo que perderemos. Es lo que aseguraba categóricamente el mandatario al jefe corresponsal internacional de la cadena estadounidense, que conversó con Zenevsky en Kiev en una entrevista que se emitió en el programa especial Report, justo cuando se cumplen más de mil días de la guerra entre Rusia y Ucrania. Decía Zenevsky, por supuesto, de todos modos nos quedaremos y lucharemos. Tenemos producción, pero no es suficiente para ganar y creo que no es suficiente para sobrevivir. Pero lo será si esa es la elección de Estados Unidos. Entonces decidiremos qué tenemos que hacer. Es lo que matizaba un Zelensky que asegura que Ucrania perderá la guerra si Estados Unidos recorta los fondos. También hablamos del primer ministro de Hungría, Víctor Orbán. Dice que el peligro de una escalada del conflicto en Ucrania podría aumentar significativamente en los próximos dos meses mientras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, partidaria de continuar la guerra, permanezca en el poder. Es la advertencia de Víctor Orbán tras una reunión del Consejo de Defensa de la República, convocada en relación con el agravamiento de la situación en la zona de conflicto de Ucrania. El jefe de gobierno húngaro cree que nos esperan los dos meses de guerra más peligrosos en Ucrania. Decía Orbán, ayer los ucranianos dispararon misiles del agua alcance contra territorio ruso y Rusia hizo cambios en su doctrina nuclear. Es lo que apuntaba en un mensaje de vídeo publicado en su página de Facebook. En concreto, el propio Orbán culpaba a Biden de aumentar la amenaza de una escalada en Ucrania. La misma línea hablaba el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Ha dicho este miércoles en la CNN que la decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de permitir que Ucrania use misiles balísticos ATAMS del agua alcance de fabricación estadounidense para atacar a Rusia podría conducir a una nueva y gran guerra. Decía Erdogan, en primer lugar, no nos parece correcta esta decisión y no la aprobamos desde el principio. Hemos creído que la guerra entre Ucrania y Rusia no podía terminar con más armas, más sangre, más lágrimas, sino con más esfuerzos de paz, más buena voluntad y diplomacia. Ahora un paso que puede interpretarse como un intento de alimentar la guerra, de asegurar que nunca termine e incluso se extienda a venido del señor Biden. El presidente turco también afirmó que tras las actualizaciones del presidente ruso Vladimir Putin a la doctrina nuclear de su país, esto podría llevar a la región y al mundo al borde de la nueva y gran guerra y aconsejó a todos tener cuidado. Precisamente sobre la guerra de Ucrania se manifestaba el secretario general de la OTAN, un margrote que culpa a Putin de la guerra en Ucrania. Sigue insistiendo en presionarle más. Escuchamos. En 2014, los rusos a la Kamiya. Entonces la guerra se empezó. La guerra completa se empezó a iniciar en el final de febrero de 2022. Un mil días atrás. No puedo ser más orgulloso de lo que la Ucrania ha hecho para prevalecer, siendo cuatro veces menor y tener una economía que sólo 25% del tamaño de la economía de Rusia. Habiendo que pudiera prevalecer hasta este momento, porque nosotros en el West y otros alrededor del mundo, estaban dispuestos a proporcionar lo que era necesaria para la Ucrania para prevalecer y para evitar que Putin se ven. Y por qué es esto tan crucial? Precisamente en la OTAN, varios países occidentales esperan un cambio radical en el enfoque de Estados Unidos hacia el conflicto ucraniano. Una vez que el presidente electo, Donald Trump, asume el cargo, es lo que han comenzado a considerar con algunos cambios en su postura en relación con Rusia. Es lo que reporta la CNN. Por ejemplo, recuerda este medio el canciller de Alemania, Olaf Scholz, que habló por teléfono el viernes pasado con el presidente ruso Vladimir Putin. Además, destaca que el presidente francés, Emmanuel Macron, estrechó la mano al ministro de Asuntos Exteriores rusos, Sergi Lavrov, en la fotografía conjunta en la cumbre del grupo G20 en Brasil. En este contexto, las fuentes del canal revelaron que funcionarios occidentales albergaban la esperanza de que al concluir la cumbre se emitiera una declaración enérgica, denunciando la operación especial de Rusia y reforzando el lenguaje. También hablamos de la alerta en Europa y es que las autoridades suecas han empezado a enviar esta semana 5,2 millones de hogares una guía actualizada de cómo actuar en caso de crisis o un conflicto bélico, mientras que el resto de países nórdicos han mandado recomendaciones similares en los últimos meses y los estados bálticos han actualizado sus propias guías de defensa civil y seguridad. Suecia se había adelantado ya en 2018 reeditando y actualizando la popular guía Omkriget Commerce y llega a la guerra, un folleto enviado por primera vez en 1943 y que no había sido publicado en tres décadas. La iniciativa que incluía añadir al título la palabra crisis fue justificada entonces por el empeoramiento de la seguridad en Europa y el entorno próximo en alusión a las crecientes tensiones con Rusia. También hablamos de Alemania de la operación Deutschland de mil páginas que detallan los preparativos de emergencia para un posible conflicto mundial. Ante el aumento de las tensiones por el conflicto en Ucrania el plan de Alemania incluye asegurar infraestructura clave y prepararse para movimientos masivos de tropas. Las autoridades alemanas han advertido de la necesidad de autosuficiencia instando a los ciudadanos a instalar generadores y formar a más conductores de camiones para compensar las posibles interrupciones. Los planes de defensa alemanes están ahora en pleno apogeo reflejando las medidas preventivas de las naciones nórdicas mientras Europa se prepara para la opción de que la guerra se extienda a un conflicto más amplio. También miramos a la reacción de China. Sus autoridades han pedido este miércoles calma y contención frente a la nueva doctrina nuclear ratificada este martes por el presidente ruso Vladimir Putin y que amplía el tipo y origen de las amenazas ante las cuales Moscú podría responder recurriendo a este tipo de armamento. El portavoz del Ministerio de Exteriores Chino, Lin Yang, ha indicado en una rueda de prensa que bajo las circunstancias actuales es necesario que todas las partes actúen con calma y trabajen juntas para llenar el camino hacia el diálogo. Es lo que apunta a las informaciones del diario estatal Global Times. Así ha expresado la importancia de rebajar las tensiones mediante consultas y reducir los riesgos estratégicos. Unas palabras que van en la línea de la postura adoptada por Pekín respecto a la guerra desde el inicio del conflicto en Ucrania. Después de la luz verde de Washington a Kiev para usar los misiles del agua alcance contra suelo ruso ha llegado la respuesta de Moscú. El presidente ruso Vladimir Putin ratificaba el cambio de la doctrina nuclear. Ese umbral para que Rusia emplee un ataque nuclear en respuesta a una gama más amplia. Ataques convencionales y Moscú dijo que Ocania había atacado profundamente dentro de Rusia con misiles ATAM de Estados Unidos. El Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos advertía que no ha visto ninguna razón para ajustar la postura nuclear. Junto Rusia y Estados Unidos controlan el 88% de las ojivas nucleares del mundo. El jefe de la diplomacia rusa, Sergui Lavrov, apuntaba que Rusia piensa que las armas nucleares son disuasorias pero se ve que Occidente no piensa igual. La renovación de la doctrina nuclear no contiene ningunos puntos que sean desconocidos para Occidente y no haremos nada que se difiera de los documentos estadounidenses. Nosotros estamos convencidos de que las armas nucleares son armas de disuasión que nos permiten prevenir la guerra nuclear y no iniciarla. Mientras que Occidente es un poco menos sincero, diría. También hablamos de Corea del Sur y es que Seúl ha confirmado lo que se esperaba, que las tropas norcoreanas estarían sumando las filas rusas en Kurs. Cerca de 10.900 soldados norcoreanos han sido desplegados en Kurs como parte de la unidad aerotransportada y los marines de Rusia. Algunos ya participan en batallas en la guerra de Ucania, según apunta este miércoles un legislador sulcoreano citando a la agencia de espionaje del país. Corea del Norte también ha enviado armas adicionales para la guerra en Ucania, incluidos obuses autopropulsados y lanzacohetes múltiples. Es lo que apuntan los periodistas el miembro del Comité de Inteligencia del Parlamento Park Sung-won citando al Servicio de Inteligencia Nacional. La reunión de la ministra de Asuntos Exteriores de Corea del Norte con el presidente ruso Vladimir Putin en su visita a Moscú este mes fue inusual en términos de protocolo y posiblemente fue más allá de intercambiar saludos para cubrir cuestiones más importantes, incluida una posible visita a Rusia de Kim Jong-un, es lo que apuntaba el legislador. La agencia de espionaje todavía está intentando determinar el número exacto de bajas de las tropas norcoreanas y si alguna se había rendido en medio de información contradictoria. Rusia además ha comenzado la producción en serie de refugios antibombas móviles que pueden proteger contra una variedad de amenazas, incluidas las ondas de choque y la radiación de una explosión nuclear. El Instituto de Investigación del Ministerio de Emergencias dijo que refugio QVM podría ofrecer protección durante 48 horas contra estos y otros peligros naturales y provocados por el hombre. Entre los peligros se numeran explosiones y metrallas de armas convencionales, caídas de escombros de edificios, productos químicos peligrosos e incendios. Pendientes del conflicto en Ucania, enseguida les mostramos declaraciones de Zelensky y dice que hay que presionar más. Habla de Mirputin, miraremos a Bitcoin que acaba de marcar nuevos máximos históricos y por supuesto también hablando de rente medio con Irán que acepta las demandas de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Una pausa, dos minutos, se lo contamos enseguida a Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Descubre la nueva oferta para operar con futuros en AvaTrade. No te pierdas esta oportunidad exclusiva. Comisiones desde 0,19 dólares por microcontrato, sin comisiones ocultas y márgenes diarios bajísimos. Hasta 3% de interés sobre tu margen libre. Acceso gratuito a datos de nivel 2 para decisiones más seguras. Empieza a operar en menos de 15 minutos, solo por tiempo limitado. AvaTrade. Potencia tu trading hoy. Recibes un mensaje alarmante de tu inquilino en el que te informa que no puede pagar el alquiler. No te preocupes, SEAC está aquí para ayudarte. Nuestro equipo te asegura que recibirás tu renta a tiempo. Con SEAC, tu renta está protegida. Recibes el ingreso en tu cuenta como siempre. Disfruta de la tranquilidad sabiendo que SEAC maneja el imprevisto por ti. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Esto es muy provocante. Seguimos en Negocios Televisión mirando la tensión geopolítica. pendientes de Ucrania, también pendientes de los mercados, con Bitcoin que acaba de romper un nuevo máximo histórico. Alcanza los 94.200 dólares en medio de la tensión geopolítica, sobre todo con el foco puesto en Ucrania, con un dólar al Trump que ha dado desde luego un gran espaldarazo al mercado cripto. Bitcoin vuelve a romper máximos históricos cotizando los 94.413 dólares. Prácticamente cercándose ya a la cifra de los 100.000 dólares que muchos vaticinaban para finales de este año en medio de toda la crisis geopolítica. Bitcoin sigue subiendo. Vemos además un apetito por los activos de riesgo en un momento en que, por cierto, MicroStrategy ha entrado entre las 100 empresas más grandes que cotizan en bolsa en Estados Unidos. Sigue el rally de las criptomonedas. Después de la victoria de Donald Trump, Bitcoin se acerca a los 100.000 dólares. Ahora mismo cotizan los 94.500 muy pendientes de Bitcoin. Miramos a lo que sucede en el conflicto en Ucrania con un bolo de mercenés que un presidente ucraniano que ayer hablaba en el Parlamento Europeo y que pide más presión sobre Putin. Escuchamos sus palabras. Ahora es el momento para presionar aún más duramente a Rusia y tenemos que empezar negociaciones con sentido. Tenemos que actuar. Y si hay bases aéreas rusas y siguen lanzando drones y misiles y seguir adelante. Ahora sus activos tienen que ser confiscados. El Estado de Estados Unidos ha autorizado una posible venta de equipo militar por 100 millones de dólares a Ucrania. El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó la venta de 100 millones de dólares en equipos y servicio militar a Ucrania. Es lo que apunta el Pentágono en un comunicado este martes. ¿Quién necesita equipos y servicios para la renovación de vehículos, asistencia técnica, formación, publicaciones y otros elementos relacionados con la logística y el apoyo al programa? Pero los conflictos en Ucrania y en Oriente Medio también están socavando las reservas de defensas aéreas de Estados Unidos. Mirando a esta escasez que tiene el ejército estadounidense después de los misiles Patriot que siguen suministrando a Estados Unidos, miramos también a Reino Unido, al primer ministro británico Keir Starmer. Le preguntaron ayer sobre una posible guerra nuclear después del cambio en la doctrina nuclear de Rusia y respondía de esta forma. Escuchamos. So, should Brits prepare for nuclear war? Say that again. Should Brits prepare for nuclear war? Look, there's irresponsible rhetoric coming from Russia and that is not going to deter our support for Ukraine. We're now on day 1000 of that conflict. That's a thousand days of Russian aggression, a thousand days of sacrifice in Ukraine. We have stood with Ukraine from the start and I've been doubling down in my clear message that we need to ensure that Ukraine has what is needed for as long as it is needed to win this war against Putin. Ambos mandatarios abordaran las guerras en Ucrania y el Oriente Medio, las relaciones entre Alemania y China y las condiciones para un comercio justo global. China fue el mayor socio comercial el año pasado para Alemania, la principal economía de Europa que se prevé que se contraiga por segundo año consecutivo. Y seguimos pendientes del último caso que apunta a tensiones geopolíticas en medio de sospechas de sabotaje. Los investigadores del corte de cables de datos submarinos en el mar báltico han recogido el avistamiento de un barco chino donde se cortaron cables del mar báltico. Los investigadores estudian los movimientos de un granelero chino. La segunda investigación de este tipo en los últimos meses en medio del creciente nerviosismo en Europa por posibles actos de sabotaje. Jipping 3, un barco registrado en China que se dirigía desde el puerto ruso de Usluga a Port Said en Egipto, pasó cerca de los cables sueco, lituano y finlandés alemán aproximadamente en el momento en que cada uno de ellos fue cortado el domingo y el lunes según datos proporcionados por el grupo de seguimiento marítimo Marine Traffic. El carguero fue seguido de cerca por la marina danesa según aportaban expertos en inteligencia de fuentes abiertas. También miramos a Oriente Medio con el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica Rafael Grossi anunciaba este miércoles que Irán acordó limitar sus niveles de enriquecimiento de uranio al 60% expresando optimismo de que Terán se adherirá a los términos del acuerdo destinado a abordar las preocupaciones sobre su programa nuclear. En la conferencia de prensa Grossi dijo que espera que la Junta de Gobernadores discuta una resolución de censura contra Terán y que el director general instó a los países miembros a no condenar a Irán. Escuchamos a Grossi hablando sobre el acuerdo con Irán. Lo que ocurre ahí puede tener repercusiones en el régimen no periferación y en las propias obligaciones de Irán si las cosas van en la dirección correcta. Así que eso es lo que podría decir. Fue muy importante porque es una facilidad que tiene facilidades de piloto allí, que hacen mucha investigación allí, así que es importante para mí a asesorar personalmente el nivel de avanzación que es bastante imprescindible en términos de nuevas generaciones de centrifuges, como sabéis, que uno puede ver allí. En los 60% y esta decisión o acuerdo contingente a la resolución, bueno, nuevamente, esto no es lo que discuse con ellos y si eso lo hacía, bueno, he fallado porque hay una resolución allí, así que, francamente, esto no es una broma o una mitad broma.